¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, estamos ahí tratando de conectar. Lo logramos. ¿Me escuchás bien? ¿Se ve bien todo? Perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Bárbaro, 10 puntos. Bueno, entonces empezamos. Hola a todos y todas. Soy Fede, voluntario del Departamento de Investigación y Política Socioambiental de Eco House. Les damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio exprés para que nuestros representantes nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos de a pie. Y como siempre, hacemos tres aclaraciones. Primero, en Eco House no tenemos un partido político o una religión definida. Invitamos a todos y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube, así como salió, sin editar ni nada, bueno, para que podamos mirarla cuando queramos. Y ahora sí, saludamos a Enrique Esteves, diputado nacional por la provincia de Santa Fe del Partido Socialista, que nos va a contar sobre el proyecto de Ley de Protección de Humedales, presentado en el Congreso Nacional. Enrique, te agradecemos mucho por estar acá. Y bueno, contanos de qué se trata este proyecto. Bueno, gracias a vos. En primer lugar, un gusto poder participar. Nosotros volvimos a, en realidad, retomamos un proyecto que se ha presentado en reiteradas oportunidades en el Congreso. Una vez fue presentado en el Senado de la Nación, por quien fuera senador también del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, que como él era presidente de la Comisión de Ecología, fue un tema que se trabajó y obtuvo media sanción en el Senado, pero cuando pasó a la Cámara de Diputados, perdió Estado parlamentario. Después hubo otros diputados. Una diputada, Elisa Siciliani, también presentó un proyecto de las mismas características. Estos proyectos tienen como, digamos, como un dato particular, que es que fueron construidos fundamentalmente por muchas organizaciones vinculadas al medio ambiente, investigadores, representantes y docentes de distintas universidades, como la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de Buenos Aires en su momento, la Universidad Tecnológica Nacional, en fin, y perdió también Estado parlamentario. Bueno, este año, cuando comenzó en enero todo este tema de la quema de los humedales de nuestro Delta, empezamos a hacer algunos pedidos de informe en función de la preocupación y del tenor que estaban tomando estas quemas. Y como no teníamos respuesta de esto, comenzamos a retrabajar en una nueva convocatoria a todos estos actores que te mencionaba hace un momento en este proyecto de humedales. ¿Qué es lo que pretende? ¿Por qué nosotros decimos que necesitamos una ley específica de humedales? Bueno, porque el 21,5% de nuestro territorio nacional está compuesto por humedales. Es decir, hay humedales desde Tierra del Fuego, efectivamente, hasta Jujubi. Y si bien son distintos, no todos son iguales, tienen diferentes características, tienen una característica común que es casi lo que define un humedal, ¿no? Que son grandes reservorios de agua dulce. Esto es, digamos, un denominador común de los humedales, como para definir los humedales, y nosotros lo que proponemos es que exista un inventario nacional de humedales. Pero que ese inventario no se construya como se podría construir normalmente únicamente desde el Estado, sino que haya, digamos, una cuestión participativa y colaborativa en la construcción de este inventario, porque creemos que la participación de la ciudadanía es muy importante para poder garantizar, primero, que esté efectivamente el 100% de los humedales comprendidos en este inventario. Pero segundo, porque también necesitamos del compromiso de la ciudadanía para generar conciencias y efectivamente, desde un punto de vista ya cultural, poder establecer un nuevo vínculo, obviamente, con la naturaleza y el medio ambiente. Entonces, en función de ese inventario, que la información tiene que ser de acceso público, se trabaja en un ordenamiento territorial. Esto quiere decir que vamos a hacer una especie de clasificación y subclasificación de los humedales que hay en nuestro país, con sus características y demás. Esto nos va a dar una idea de cuáles son los tipos de actividades que se podrían realizar en estos humedales, obviamente, siempre teniendo en cuenta un estudio de impacto ambiental. Y cierro con un concepto más, que es un concepto que particularmente nosotros agregamos en este proyecto de ley que presentamos, que tiene que ver con institucionalizar en esta ley, dejar escrita la necesidad de la participación de la ciudadanía en el proceso de ejecución de esta ley. Por eso proponemos que existan comisiones asesoras donde pueda participar la ciudadanía, ya sea a través, obviamente, de sus organizaciones o de sus instituciones, pero que haya una participación activa, porque también creemos que eso va a permitir que se haga efectiva el cumplimiento de esta ley, en el caso de que sea sancionada, y no que pase como ocurre con otras cosas, ¿no? Que quizá tenemos leyes que están buenas, pero que lamentablemente en nuestro país no se aplican. Bueno, ahora vamos a ir revisando todos los temas que fuimos tocando, que fuiste tocando recién, pero volviendo un poco a la definición, recién hablabas de la definición de humedal, que el proyecto remite a un artículo de la Convención sobre los Humedales Ramsar, que fue aprobada por Argentina. ¿Cómo se relaciona este proyecto con aquella convención? Bueno, la convención, como muchas de las convenciones que hay, que son internacionales, expresan de una u otra manera, digamos, anhelos o generalidades respecto a una temática. En esta convención se estipula o se, digamos, se aconseja a los países firmantes de esta convención que trabajen en la confección de un inventario de humedales. Porque, ¿cuál es el punto? Los humedales en el mundo, ¿y por qué existe esta convención? Porque casi que desaparecieron los humedales en el mundo. Y desaparecieron justamente por la mala utilización de las personas en interceder y en relacionarse con ese hábitat. Bueno, hay varias discusiones respecto, que es una cuestión más técnica, respecto del concepto de humedales. Nosotros elegimos esta porque entendimos, entendieron fundamentalmente quienes participaron en la confección de este proyecto, que era la definición o el concepto más integrador de los humedales que hay en nuestro país. Después, el proyecto habla de un ordenamiento territorial ambiental. ¿Querés explicarle a quienes no conocen de qué se trata y cuál es el objetivo? Sí. A ver, para que se entienda más o menos. No son los mismos humedales que hay en Tierra del Fuego, como por ejemplo las turberas, que los humedales que están en los deltas de nuestros ríos, o los humedales de Jujuy, para dar un ejemplo, que son las salinas. Tienen diferentes características, pero tienen como un concepto común, esto que hablábamos, de que son grandes reservorios de agua dulce. Entonces, hay que hacer una clasificación de las características de esos humedales, porque uno por ahí asocia, como el daño más visible en este momento tiene que ver con los incendios en los humedales que están en nuestros deltas, uno automáticamente asocia el tema de los incendios a un tipo de producción, que es la producción de ganadería, de criadero de vacas, digamos, y como una herramienta para mejorar la pastura y demás. Ese es un tema que, si bien se venía trabajando con esta herramienta, es una herramienta que está cayendo básicamente en desuso, que aparte esta no sería la época del año, y lo que queremos concientizar es que hay muchas actividades productivas que pueden generar un daño e incluso mucho peor que la ganadería a estos humedales. Por ejemplo, las urbanizaciones o la minería, en el caso de este ejemplo que diría de Jujuy. Y es un recurso natural que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, cuando lo clasificamos, vamos a saber que muy probablemente haya muchísimas más especies en los humedales de nuestro delta que en los humedales de Jujuy. Por ejemplo, en los humedales que nosotros tenemos en nuestro delta, hay cientos de especies de plantas, de peces, de anfibios, de reptiles, bueno, de mamíferos, y todo eso es una característica particular de estos humedales. Esto quiere decir que en base a un estudio ambiental, nosotros vamos a poder clasificar en tres tipos, déjame que lo vea específicamente porque no quiero errar, pero a tres tipos de áreas en base a este ordenamiento. Uno son las áreas de preservación, donde básicamente no se podría tener ninguna injerencia de las personas. La otra es un área de gestión de recursos, donde se podría tener algún tipo de vínculo. Y la otra tercera área es un área de aprovechamiento sostenible, que es donde se podrían realizar determinadas actividades, pero bajo un estricto cuidado, porque hay actividades que son prohibidas. Por ejemplo, vos no podrías hacer un movimiento de tierra, casi ningún humedal, porque cuando vos haces un determinado movimiento de tierra o una canalización, estás, digamos, de alguna manera rompiendo ese delicado equilibrio que hay dentro de ese ecosistema. En esto, más o menos, esto es más o menos la idea del ordenamiento territorial. ¿Y cuáles son las diferencias, o cuáles son las diferencias, mejor dicho, y similitudes con el ordenamiento territorial que plantea la ley de bosques nativos? Bueno, es similar, porque también tiene que ver con una cuestión de rojo, amarillo, verde, que tiene que ver con... Ahora, acá está el tema, ¿no? Nosotros hoy estamos en la Comisión de Recursos Naturales que comenzamos a debatir los distintos proyectos que hay. Y es interesante porque, digamos, hay mucho... También hay una ley de glaciares, por ejemplo. Y lo que termina sucediendo en nuestro país es que, lamentablemente, y lo vemos en este caso concreto, hay muchas aristas o muchos organismos del Estado que individualmente, primero, no tienen una coordinación para abordar particularmente estos temas que estamos hablando, por ejemplo, lo de bosques o lo de humedales o lo de glaciares. Pero, segundo, que tampoco tienen un desarrollo correcto porque tendríamos, si juntáramos la información de esos organismos, tendríamos muchísima información de qué es lo que está pasando en estos lugares. Pero para eso necesitamos que haya, digamos, un ejercicio de lo que establece la letra de la ley un poco más inteligente por parte del Estado, ¿no? Para que no nos pase lo que nos pasa, como vos preguntabas, un poco, con el ordenamiento territorial que es similar al de la ley de bosques, pero vemos que nos cuesta mucho hacer esa aplicación efectiva de la ley. Sobre el inventario nacional de humedales que se plantea, ¿hay algún plazo para su armado suponiendo la ley sea aprobada? El plazo es de dos años y para que se haga la... para que se termine de hacer el inventario definitivo, hay una preinscripción en este inventario que nosotros planteamos que se construya colaborativamente. Bueno, ya expliqué por qué nos parece importante efectivamente la participación de la ciudadanía en la construcción de este inventario. ¿Y qué va a ocurrir con las actividades que quieren realizarse durante esos dos años mientras se está organizando el inventario? Que sabemos que, bueno, dos años es un tiempo. Dos años es un tiempo. Bueno, la idea es que nosotros... A ver, el proyecto de ley, primero que obviamente no va a salir este proyecto de ley. Nosotros estamos discutiendo entre varios proyectos. Vamos a empezar a trabajar obviamente en las coincidencias, en las estructuras fundamentales del proyecto de ley. Estamos escuchando a distintos actores. lo que nosotros entendemos es que en la reglamentación vamos a tener que hacer algunas cuestiones efectivas, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental antes de cada actividad que se pretenda hacer que salga, digamos, del normal funcionamiento de estos hábitats. Y eso creo que es una cosa que no haría falta que existiera una ley para poder aplicarlo. Eso es algo que se podría hacer hoy, ¿no? Porque verdaderamente la utilización que se está haciendo de estos hábitats hoy por hoy es absolutamente agresiva. Y obviamente la justicia no necesita que exista una ley para poder establecer algún tipo de requisitos o medidas cautelares en este sentido. Bueno, un poco lo fuiste comentando, pero nos parece importante que esto quede claro y es cuando se habla de uso sostenible de los humedales. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se pueden hacer determinado tipo de actividades, pero teniendo en cuenta el equilibrio este ambiental del cual hablamos. ¿Por qué no se podría hacer una gran urbanización? Bueno, no se podría hacer una gran urbanización porque tendríamos que hacer movimientos de tierra muy importantes que harían que este ecosistema muera. ¿Por qué? Porque es un equilibrio extremadamente delicado donde cada uno de los elementos de este ecosistema son fundamentales para que el ecosistema siga efectivamente funcionando bajo una determinada dinámica. Si nosotros hacemos una canalización y sacamos el agua de determinados lugares donde naturalmente el agua va, eso va a tener obviamente una repercusión en el resto de las especies que viven en estos humedales. Pero aparte hay otro tema. Los humedales cumplen con una función ecosistémica que así se denomina técnicamente que son más o menos como esponjas. Por eso por momentos están con más agua o cubiertos de agua por momentos no es dependiendo el ciclo normal que tengan. Da la casualidad que ahora en nuestros deltas tenemos una bajante bastante extraordinaria de nuestro río con lo cual complejiza mucho más la situación. Pero lo cierto es que si vos rompes con esa conformación natural de cómo está la tierra en esos lugares estás rompiendo una de sus funciones ecosistémicas. De la misma manera que también los humedales son grandes tomadores de carbono. En muchos casos incluso más que los propios bosques. Esto habla de que la función ecosistémica que tiene para nuestro medio ambiente es absolutamente vital y por eso no se podrían hacer este tipo de utilizaciones. Las permitidas donde por ejemplo está la ganadería ahora claro hay que ver cuáles son los impactos ambientales que generan y de qué manera digamos no se puede hacer movimiento de suelo no se puede hacer pastura aunque tampoco se puede generalmente porque es de muy difícil acceso el humedal no es algo sencillo digamos la inversión que uno tendría que hacer en el caso de querer sembrar alguna pastura sería digamos de una magnitud que no sería incluso las permitidas porque para ser permitidas tienen que pasar ese estudio. Claro. Bueno en cuanto al proyecto se le da también especial importancia a las tareas de restauración en áreas de pueblos originarios ¿Hubo algún tipo de diálogo con las comunidades indígenas sobre este proyecto de ley? Mirá en la provincia de Santa Fe hubo todo un proceso lo inició el ex gobernador Hermes Wiener de restitución de tierras que pertenecían a los pueblos originarios y de reconocimiento por parte del Estado provincial a esas comunidades y varios obviamente están en zona de humedales entonces lo que nosotros planteamos es que en esto es como en muchos temas también tenemos en muchos temas de nuestra sociedad quiero decir nosotros tenemos que repensar un poco cómo son nuestros vínculos con estas comunidades de pueblos originarios nuestros vínculos con los humedales y también digamos lo mismo los productores tienen que también replantearse el vínculo que tienen con esos con esos ecosistemas con esos con esos hábitats lo que digo es es muy importante que nosotros contemplemos la mirada de gente que vive en esos lugares y que cuida esta tierra y que está interesada porque hay muchísimas organizaciones generales pero de pueblos originarios no hay muchas quizás más en el norte de nuestro país si las hay y es muy importante que también su voz sea escuchada porque ahí también obviamente que hay cuidados y un vínculo ancestral con esas tierras totalmente totalmente se plantea un régimen de sanciones civiles para quienes no cumplan y teniendo en cuenta lo que pasa con la ley de bosques en la que muchas veces las sanciones por deforestar terminan siendo costos de producción ¿crees que los montos propuestos van a ser realmente efectivos para evitar incumplimientos? Mirá digamos acá hay un problema que no está directamente vinculado a la ley en sí porque vos acabas de mencionar un tema que es ley y que eso no se hace efectivo nosotros por eso planteamos que tiene que haber un compromiso de los tres poderes del estado digamos en este caso la justicia tiene que cumplir un rol que es determinante en realidad en todos los temas de nuestra vida cotidiana porque la justicia es la que hace cumplir las reglas que nos imponemos a nosotros mismos entonces donde la justicia no funciona ahí comienza obviamente un descreimiento en el sistema que está creado de una determinada manera pero ¿por qué quiero decir esto? porque resulta llamativo que nosotros más o menos entre enero y junio hubo alrededor de 4.500 focos de incendio y nosotros no podamos en nuestro país saber quién está perdiendo esos incendios cuáles son las causas una investigación seria digamos ¿no? y incluso surgen hipótesis que muchas veces no son reales y que tampoco es correcto que nosotros tengamos que estar tanteando algunas verdades que nos construimos nosotros y para eso está la justicia entonces lo que establece una ley hoy puede ser y también depende de la dinámica de la realidad es decir hoy puede ser un número que entendamos que es correcto o una pena una penalidad que entendamos que es correcta y que es suficiente de hoy quizá de acá a 10 años no sea suficiente y tenga que ser más dura pero estoy convencido que eso es discutible lo que no es discutible es la necesidad de que esa ley se haga cumplir efectivamente que es lo que no está pasando entre otras tantas leyes obviamente con la ley de bosques y se están generando daños que tenemos que saber con claridad que son irreversibles en este sentido hay otro proyecto que también presentado que incluye una sanción de tipo penal ¿ustedes por qué optaron por no incluir esto en el proyecto? bueno en realidad por una cuestión de entiendo más técnica quizá vinculada al derecho penal creo que que hay que hay conductas que no hace falta penalizarlas para que las podamos cambiar por eso nosotros hacemos hincapié en la necesidad de la participación ciudadana para poder generar conciencia porque realmente si nosotros no generamos digamos el poder legislativo el poder judicial digamos el aparato del estado está construido por personas como vos y como yo y como los que están mirando y escuchando y nosotros antes de sentarnos a estudiar este tema tampoco teníamos una real comprensión de lo que estábamos hablando y yo por lo menos en mi experiencia personal obviamente soy mucho más consciente de lo que de lo que de lo que por ahí comparto cuando voy a la isla de lo que es un humedal de lo que era anteriormente con lo cual también voy a tener muchísimo más cuidado y esto me parece que es algo que que lo necesitamos generalizar porque si no las personas que tienen que aplicar las políticas públicas o que tienen que hacerlas efectivas si no tienen real conciencia obviamente tampoco hacen su trabajo como lo tienen que que hacer con lo cual lo que nosotros propiciamos es conciencia y que el estado dé un mensaje contundente de que nosotros tenemos que tener un vínculo diferente con la naturaleza en este caso particular y de manera urgente con los con los humedales bueno ya para ir cerrando sabemos que hay varios proyectos presentados para proteger a los humedales lo cual nos da la idea de que hay bastante apoyo en tu opinión qué obstáculos puede haber para la aprobación y luego para la implementación de la ley bueno empecemos con lo de la aprobación hay sí hay menos de 10 pero hay varios proyectos vinculados a los humedales no todos no todos son una ley de protección de humedales creo que estamos trabajando bueno con mucha fuerza en la comisión de recursos naturales es algo que es público se puede ver por un canal de youtube y lo que nosotros estamos haciendo hoy es escuchando los distintos actores que están vinculados a los humedales lo que tenemos que empezar a trabajar es en algún consenso para sacar un dictamen de esa comisión de recursos naturales pero después están caraturados esos proyectos en otras comisiones también en presupuesto en asuntos marítimos portuarios y pesqueros y en la comisión también de agricultura con lo cual es una temática que va a tener que pasar por un proceso legislativo largo nosotros lo que no tenemos que permitir o tenemos que trabajar es para que eso no digamos no se estire en el tiempo y termine durmiendo en algún en algún cajón y yo creo que ese compromiso lo tenemos que tener los diputados y diputadas pero que fundamentalmente también las organizaciones y toda la gente en general que le interese este tema tenemos que seguir peleando para que exista una ley de humedales en la argentina porque tenemos antecedentes que no son positivos porque imaginate que se obtuvo media sanción una vez en el senado que es una cámara difícil y una vez no por nada particular sino difícil porque obviamente ellos tienen una representación mucho más directa de las provincias y es lógico que sea una cámara también más dura por cuidar determinados recursos que quizá en diputados puede tener otro tipo de debate pero si tuvo media sanción en el senado por unanimidad creo que fue fue a diputados y perdió estado parlamentario bueno efectivamente cuesta construir este un consenso un poco más amplio en torno a esto que vamos a tratar de construirlo y desde la ejecución yo creo que esto te la hago corta con la si hay una ley de humedales puede pasar lo mismo que con cualquier otra ley no es una cuestión de buena o mala voluntad no es una cuestión de voluntarismo del gobernante de turno si un derecho se hace efectivo o no muchas veces tenemos problemas estructurales en nuestro país que por más que el gobernante de turno quiera que las cosas se hagan implica hacer una transformación del estado implica garantizar determinados procesos que no se hacen de un día para el otro por eso nos parece importante la participación activa de la ciudadanía para que machaque todos los días si estáis cerca empujando para que el estado no se quede dormido se modifique lo que se tenga que modificar se transforme lo que se tenga que se transformar de a poco pero sin pausa digamos y la ley se pueda hacer efectiva bueno Enrique ya estamos sobre la hora para quienes recién se suman estuvimos hablando con Enrique Esteves diputado nacional por la provincia de Santa Fe del Partido Socialista de la provincia de la provincia ¡Gracias!